¿Estás bien? ¿Ese idiota te hizo algo? ¿Te tocó? Dime, ¿cómo llegaste aquí? No lo recuerdo. Zeynep, no te lo había advertido. No te dije que no fueras. No. No entiendo cómo funciona tu cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué te vuelves loco? Lanzas todo por todas partes. Y luego vienes y me rescatas. No puedo entenderte. Ya, está bien. Respira. Respira profundo. Ven aquí. Ven. Zeynep. ¿Estás bien, amor? ¿Estás bien? Sí. Casi me matas del susto, cariño. Tranquilo, estoy bien. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Me salté el puzzle y encontré un atajo. ¿Por qué? va para ti. Además, lo que pasó esta noche fue mi culpa. ¿Y por qué crees que tiene que ver contigo? Es así, simplemente lo sé. Escúchenme bien, si siguen metiéndose en esto, de verdad que se va a poner peor, mucho peor. Hablo en serio. Si siguen con esto, le diré al señor Sihan y los dos tendrán que vérselas con él. Está bien. Súbete atrás, yo conduciré. Puedo irme sola, no se preocupen. Zeynep, no discutas, súbete al auto. Zeynep, no te voy a dejar aquí en medio de la noche. Puedo cuidarme sola perfectamente, ¿está bien? ¿Tienes idea de dónde estamos? No lo sabes. Puedo averiguarlo. Al menos tienes dinero. ¿De verdad? ¿Sólo pensaste en preguntarle si tenía dinero? Se quiere ir, ¿qué más puedo hacer? De verdad, no puedo creerlo, en serio. Zeynep, Zeynep, por favor, espera. ¿Qué pasa? ¿Cómo te fue? Bien, llegué segunda. Estás bromeando, ¿cierto? No, hablo en serio. ¿Por qué te sorprende tanto? Es que no lo sé. No me hace mucho sentido, pensé que llegarías en primer lugar. Bueno, la verdad es que dejé que una chica me ganara. Ah, seguro. Lo hice. Si Jung hubiera ganado, ella no habría podido salir con Barish. Por eso no di mi cien por ciento. Oye, disculpa, ¿por qué Barish saldría con otra chica? Sí, ¿qué puedes imaginarlo? No lo hiciste. Lo hice. Para que sienta en carne propia como me hizo sentir. Estás aplicando el ojo por ojo. Exactamente. Para que ahora no vuelva a comportarse como un estúpido. Aunque estoy segura de que aprendió todo eso de ti. Y así es como siempre termino siendo el villano, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? Claro, porque obviamente siempre soy el culpable. Tú lo has dicho. ¿Sabes? Tienes razón. Yo soy el culpable, es verdad. ¿Viste Titanic? Yo fui quien lo hundió, ¿sabes? Ah, y la crisis de hambre que hay en el mundo entero también es mi culpa. Eso es obvio. Ya deja de hablar tonterías. No, 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 es verdad. El responsable de todos los desastres en todo el mundo soy yo. Así sí, ¿estás feliz? No. Ahora vete, Melis, te espera. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te pasó? ¿Tuviste una pelea otra vez? Si fuera así, ¿te sorprendería? Por supuesto que no me sorprende. Latinaste. En fin. Oye, supe lo que pasó ayer, Barish. Fue a buscarme para hablar. Ah, se sentía terrible. ¿Podemos no hablar de eso, Karen? Sí, está bien. Claro. Gracias. Mira, ¿por qué la habrán votado? Quizás porque ya está vieja. Supongo. Las cosas viejas hay que votarlas. Bueno. Entiendo. Seguro que cuando niño debes haber tenido una habitación llena de juguetes nuevos. Te compraban lo que querías. Sabes, nunca tuve un juguete nuevo en mi vida. Cuando era niña, siempre jugaba con los juguetes viejos de otros niños. Siempre tenían la cara sucia y yo los limpiaba. Su ropa estaba rota y mi mamá les hacía ropa nueva. Siempre me pregunté cuáles eran sus nombres. Porque habían sido juguetes de otros niños. ¿Cuáles habían sido sus nombres antes de que yo los encontrara? Siempre tuve curiosidad, quería saber. ¿Es una tontería? No, no lo creo para nada. No, no lo creo. Melis ¿Varish? Zeynep Traicionarás a uno de ellos Decide qué juego jugarás Y si dices que no lo vas a hacer Hablaré con Varish Y le diré tu secreto Luego veré cómo te consume la soledad Veré cómo pierdes a tus amigos Veré cómo uno a uno se alejan de tu lado ¿De acuerdo? ¡Gracias!